bienvenidos al canal bienvenidos a un nuevo vídeo hoy quiero hablar de el tiempo cómo influye en la calidad de nuestras producciones incluso en el costo vamos a hablar de ello bienvenidos el tema o el vídeo del día de hoy le puse el tiempo está ligado a la calidad de entrada les puedo decir que mi respuesta es sí es lo que quiero platicar el día de hoy cómo influye cómo se dice cómo influye el tiempo que le dedicamos a la realización a la planeación a la edición todo en cuestión de tiempo para un trabajo fotográfico entonces yo lo que creo que vale mucho la pena que a veces no tomamos en cuenta sobre todo cuando iniciamos el tiempo cómo el tiempo va a marcar diferencia en lo que ustedes pueden cobrar yo por ejemplo hoy te les voy a mostrar algunos ejemplos tengo sesiones express sesiones que no les dedico muchísimo tiempo son sesiones de 15 20 minutitos y voy por unas cuantas y poquitas fotografías en esas sesiones todo es mínimo no la producción el tiempo las entregas el retoque eso me permite reducir costos no puedo cobrar lo mismo para una producción más grande cuando tengo que llevar más equipo contratar más gente cambios de vestuario cambios de iluminación cambios de fondo todo eso influye muchísimo en los costos y en mis tiempos de entrega entonces es uno de los factores que a mí me permite diferenciar mis servicios fotográficos mis sesiones fotográficos mis sesiones fotográficas entonces les quiero mostrar unos ejemplos y les explico brevemente ay me equivoqué la pantalla perdón cuáles son que estoy monitoreando por eso de repente hay algunas cuestiones en las que me puedo equivocar vean les voy a mostrar algunas sesiones recientes donde voy a marcar esas pequeñas variables por ejemplo tengo sesiones que yo llamo que yo que yo que yo realizo que son para para cv para redes sociales estas sesiones por lo menos como yo las manejo son poquito tiempo no rebasan los 15 20 minutos y voy por tres cuatro fotitos sale entonces estas sesiones como las que ustedes están viendo aquí en la pantalla déjenme ver si las puedo filtrar son sesiones donde la iluminación y donde el fondo se mantienen no hay cambios de ropa es una iluminación base son fondos neutros el revelado es súper súper básico básicamente lo que me ofrece lightroom son sesiones que en cuanto a ejecución yo les dedico muy poco tiempo la iluminación no la cambio si ellos hacen cambio de ropa pues están consumiendo su tiempo de sesión pero son sesiones de bajo costo por ejemplo aquí hay una variable pero para esta sesión fue una ronda de sesiones que yo hice que también me permite sumar poco dinero en poco tiempo en un lapso de un par de horas pero realizo varias sesiones pero para tener este cambio de fondo son dos sets pero solamente lo hago cuando hago muchas sesiones en un solo día cuando alguien me contrata para este tipo de sesiones pues el tiempo es igual es cortito básicamente me tardo 10 15 minutos en seleccionar editar y mandárselas porque así lo implica no son malas fotografías pero cumplen una función de tiempo determinada y de costo accesible no requiero más pero la gente que contrata este tipo de sesiones pues entiende cómo funciona ¿vale? entonces aquí el tiempo de sesión no rebasa los 20 minutos el tiempo de ejecución entrega y todo eso no rebasa los 30 de 35 minutos porque la fotografía lleva un revelado básico y cuando hago este tipo de sesiones a las que les dedico poco tiempo y puedo tener dos escenarios pues es cuando hago muchísimas sesiones ¿vale? obviamente son las sesiones como más económicas y tiene una finalidad específica ¿sí? ¿qué ocurre? cuando le puedo dedicar más tiempo a una sesión por ejemplo esta de Olga miren ¿no? ella es una actriz ¿dónde está? dejen filtrar los PSDs ella es una actriz ¿no? la que están viendo en pantalla es una actriz le hicimos su book ahí están los tips este ¿aquí qué implica? son más tiempo es más tiempo de producción son dos horas en promedio hay cambios de ropa hay cambios de iluminación y hay cambios de fondo y obviamente la edición es un poquito más más este más elaborada ¿sale? por eso les digo que todo es tiempo siempre se los he dicho y lo he platicado en otros videos lo que hacemos en fotografía no solamente es cuestión de dinero sino de tiempo aquí por ejemplo que requiero más recursos porque estoy cambiando la iluminación ¿sí? hay una iluminación mucho más creativa hay más propuestas hay cambios de fondo hay cambios de ropa pues me permite entregarle una variedad diferente de fotografías y obviamente la edición pues es diferente ¿sí? la edición le dedico más tiempo ¿sale? entonces cuando alguien quiere una sesión así pues sabe que se va a llevar fotos diferentes en distintos aspectos pero le dedico más tiempo de entrada son dos horas de sesión no los 15 minutos de la sesión de la sesión anterior y de edición pues lo mismo puede ser dos tres horas en promedio dependiendo de la cantidad de fotografías que contraten cuando ustedes empiezan a construir sus sesiones a partir del tiempo y del dinero y de la cantidad de fotos que entregan se puede volver un negocio mucho más nutrido para ustedes ¿sí? es importante que aprendan a diferenciar sesiones sencillas express y económicas donde dan poquita cantidad de fotografías le dedican poco tiempo y lo entregan relativamente rápido que no significa que sea un mal trabajo simplemente es un trabajo diferente a mayor tiempo mayor producción mayor dinero y mayor calidad de fotografías a entregar ¿sale? a mí me sirve diferenciarlo así en todas gano gano tengo la posibilidad de ganar más dinero ¿sí? ¿por qué? porque siempre mis coberturas mis paquetes fotográficos las sesiones fotográficas perdón no me gusta la palabra paquete pero las sesiones fotográficas tienen tiempo base o tiempo específico y cantidad de fotos específicas ahí les puedo decir 10 fotos 15 fotos 20 fotos lo que sea este y les doy la alternativa de que puedan comprar alguna fotografía más ¿cuál es la ventaja de este sistema? pues para mí se vuelve un negocio yo prefiero hacer este tipo de sesiones donde si yo les ofrezco 15 fotografías en una en una sesión base pero logro 30 fotografías y los hago dudar que no sepan que cuáles van a ser las 15 las 15 fotografías porque tienen el doble de la alternativa a mí me conviene porque me van a me da la posibilidad de que me paguen un poquito más porque les cobro un extra por fotografía ¿sí? por eso no entrego todas las fotografías por eso establezco tiempos por eso establezco esquemas y por eso establezco cantidad de fotos mínimas porque yo prefiero darles calidad ¿no? si si yo les ofreciera darles todas las fotografías pues una de dos o no me esfuerzo tanto porque al final pues ellos van a buscar cantidad de fotos y no calidad de fotos y yo no voy a tener la posibilidad de que sea un negocio para mí esta parte de la fotografía estoy mostrándoles ahorita otra sesión que hice a otra actriz es un book si se dan cuenta es diferente la ropa la iluminación el fondo todo todo cambia todo es distinto a lo que estamos haciendo ¿sí? estas sesiones que ustedes están viendo que les acabo de mostrar pues tiene en promedio son dos horas de sesión ¿sí? pero les digo al final el tiempo va a influir la calidad ¿sí? cada cambio de ropa es más tiempo cada cambio y esquema de iluminación es más tiempo muchas veces no tengo la coordinación con las personas de la ropa que van a llevar entonces si tengo un fondo acorde pues lo voy a a combinar con con lo que ellos lleven puesto ¿sí? ¿por qué? porque me gusta ser creativo me gusta proponer me gusta en este tipo de sesiones donde puedo esforzarme en lograr fotografías diferentes y que la gente lo sienta ¿no? que la gente diga órale si está haciendo fotos diferentes no me está entregando las mismas fotos que le entregó en sus sesiones anteriores como negocio creo que es una gran alternativa le dedico más tiempo pero el costo es mayor pero abro una puerta una posibilidad para que la gente me compre más fotografías a mí yo veo esta parte de la fotografía de entregar más fotografías como una posibilidad de negocio y acuérdense que muchos de ustedes al igual que yo vemos la fotografía como negocio no solamente me interesa llenar y hacer 50 fotografías idénticas en un solo día ¿no? ¿por qué? porque esas sesiones expresas esas sesiones rápidas normalmente son de bajo costo ¿sí? porque no muevo nada la iluminación se mantiene el fondo se mantiene el revelado es muy básico literalmente lo que hacemos es poner y cambiar gente es un tipo de negocio pero este tipo de fotografías donde me permite ser más creativo puedo lograr esto por ejemplo ahorita están viendo una sesión de pareja aquí por ejemplo pues son 3 horas de sesión ¿no? y esas 3 horas de sesión pues me permite buscar escenarios buscar momentos cambiar la iluminación ¿sí? y de estas fotografías pues este tipo de sesiones para mí pues busco 60-70 fotografías para 3 horas ¿sí? pero es lo mismo yo busco darles fotos diferentes para que ellos puedan escoger fotos diferentes y se lleven 60-70 fotos distintas ¿sí? hay un costo adicional por foto extra entonces ese costo adicional es lo que a mí me permite ganar un poquito más hay un esfuerzo hay más recursos le dedico más tiempo el tiempo es importante para la calidad de sus trabajos cuando lo quieren ver así ¿sale? a mí me me gusta entregar fotografías diferentes porque tengo un portafolio más nutrido visualmente más atractivo ¿sale? a mí me gusta ir a ensuciarme si me tengo que tirar al suelo me tiro al suelo si me tengo que subir un árbol me subo un árbol si llevo más flashes pongo más flashes si cambio ópticas tengo una estética diferente por ejemplo están viendo ahorita un 16-35 es una es una toma demasiado abierta de repente van han visto fotos por ahí con un telefoto por ejemplo ahí es un telefoto es un que es un 70-200 ¿sí? que me da ciertos desenfoques ciertas compresiones del fondo ¿sí? pero lo que busco es esto hacer fotos diferentes entonces ¿qué es lo bonito de lo que yo veo de las sesiones? no solamente por cuestión de dinero obviamente así es un negocio y quiero quiero ganar más pero para cobrar más y ganar más pues tengo que esforzarme más ¿sí? entonces le dedico más tiempo llevo más equipo más producción me tardo más en editar pero busco variedad si ustedes ven las fotografías pues se ven diferentes ¿no? hay una estética hay esfuerzo hay variedad de nada me sirve por lo menos desde donde yo lo veo de nada me sirve vean como mi teléfono está sonando y no me deja hacer la transmisión este perdón este pero vean de nada me sirve estar tres horas en el mismo lugar y que mi cliente le dé lo mismo si le doy cinco fotos a mil fotos porque todas se ven igual a nivel negocio este ni siquiera a nivel negocio ¿sí? algo que yo defiendo mucho es no solamente ver la fotografía como negocio yo sé que le estoy planteando a partir de eso si cobro por hacer sesiones cobro por hacer fotografías pero el cómo lo cobro el cómo lo vendo lo que ofrezco es lo que puede marcar diferencia ¿sí? si yo hago lo mismo que otros fotógrafos pues lo hemos dicho en otros videos lo hemos dicho en otras ocasiones la gente va a buscar precio pero si ustedes ofrecen calidad si ustedes ofrecen creatividad si ustedes ofrecen un esfuerzo mucho más grande a nivel fotografía a nivel edición a nivel retoque a nivel lo que ustedes quieran pero que sea un factor que marque diferencia yo creo que es mucho más divertido mucho más rico visualmente y les da otras posibilidades de negocio ¿sí? cobrar en fotografía para mí no solamente es hacer sesiones a granel sino buscar cambios de diferencia que la gente lo pueda notar ¿es difícil? claro que es difícil todos los negocios que ofrecen cosas diferentes les puede llevar tiene cierto grado de dificultad pero también ahí está su valor su valor agregado que la gente diga prefiero pagar un poquito más por fotos diferentes por fotos variadas por fotos con una edición distinta a que me entreguen doscientas fotografías mil fotografías en una hora y que realmente todas serían igual ¿sale? entonces es un tema sencillito de lo que les quería mostrar el día de hoy los quería saludar no había tenido oportunidad de saludarlos yo sí creo que el tiempo está ligado a la calidad si le dedican más tiempo a las sesiones si le dedican más tiempo a la iluminación a los fondos a los cambios de ropa al maquillaje a la edición van a lograr fotografías diferentes sesiones express no hay grandes cambios no hay muchas propuestas probablemente sean de bajo costo tengan esa alternativa para clientes que requieran ese tipo de servicios pero tengan una alternativa diferente ¿sí? aprendan a valorar el tiempo a valorar el esfuerzo y a buscar fotografías diferentes diferentes por sesión o por entrega y no hacer solamente fotos a granel hasta aquí el tema del día de hoy gracias por visitar el canal suscríbanse den like compartan nos vemos para el siguiente video adiós presenta Gracias por ver el video.